Es un momento muy importante, especial, porque estamos en un lugar muy emblemático, muy esencial y de alto orgullo para la comunidad, para la gente de Rosario. Déjenme ver a la gente allá enfrente porque no pueden ver, ¿verdad? ¿A quién le hablo? ¿A ellos o a ustedes? A ustedes, ¿verdad? Arriba los locatarios, pues, arriba las mujeres que están aquí. Y realmente lo que yo quiero decirles es que no es cualquier cosa haber hecho esto. No es cualquier cosa, porque tuvo el alcalde, mi amigo, el doctor Pineda, la visión y la insistencia de que hiciéramos esto, de que lo construyéramos, de que lo renováramos, lo transformáramos, porque era un lugar totalmente, pues, abandonado. ¿Cómo estaba? ¿Descuidado? ¿Sí o no? ¿Y qué quisimos hacer? Transformarlo. Yo le pido ahora al alcalde que lo llene, que aquí haya gente, que haya comercio, porque si hay comercio hay negocio y si hay negocio hay trabajo. Y la gente lo que necesita en esta crisis económica es que le ayude, le entre dinero a su bolsillo. Y también le pido que ya abra la plazuela. Porque la gente, confiamos en la gente, en su conciencia, en su cuidado, pero es un lugar de esparcimiento, también de convivencia. Nada más que no se congrega mucha gente, pero quiero realmente decirles que apostarle aquí es apostarle al presente y al futuro de Rosario. Porque es el lugar más emblemático de Rosario, el mercado. Vamos a venir en los próximos días a inaugurar lo que ustedes ya disfrutan, el alumbrado que hicimos, la renovación, la transformación de todo el centro de Rosario. Ese alumbrado de edificios de abajo para arriba que le distingue y le da un sabor único, especial a un ayuntamiento, a un municipio histórico de una gran cultura. Así es que agradezco mucho el apoyo también de mi amigo Edgar González, diputado, porque estuvimos ahorita allá en Cacalotán, un lugar hermosísimo, donde nos comprometimos a hacer una pintada de fachadas. Porque eso va a ser lo más pintoresco, más atractivo y también vamos a ver el tema de la carretera, a ver los tramos que están más vallados, cómo mejorarlos. Y además el alcalde ahí se comprometió a hacer una calle, así es que ya dijo que sí y está más que puesto. Claro, a cambio quiere dos patrullas, ¿no? También, o sea, ya lo conocen cómo es, no da paso sin huarache, pero con mucho gusto. Sí, ¿cuándo lo van a llenar esto, alcalde? A ver, ¿ustedes apoyan que esto se llene? Sí, que haya gente, para que se habilite, ¿no? Y que sea un atractivo más y que la gente pueda pasearse por aquí. Así es que hay que hacerlo, presidente, y hay que traer a la gente que ahorita quizás esté en lugares, pues, no adecuados, no funcionales, incluso ofrecerles a vendedores informales que tengan un espacio, una oportunidad para su desarrollo. Y dos, porque hay hasta un sushi por acá, hombre, póngalo ya acá para que nos inviten y regresar a desayunar muy pronto este mercado. Arriba el mercado Rosario fue una gran inversión. Osvaldo dice que fueron cuatro millones de pesos. Cuatro millones y medio, porque al final hubo otros 500 que tuvimos que soltar. Este, es una buena lana. Y bueno, ya el alcalde va a darle ahí el último toque con, arreglando allá la azotea para que sea, se aproveche la azotea como se aprovechan en otras partes del mundo. ¿Ustedes saben que las azoteas ahora están de moda? Son espacios muy bonitos donde hay que poner restaurantes, paraguas, donde la gente ahí pueda también convivir, disfrutar, consumir y pasar un rato agradable. Yo estoy seguro que el doctor Pineda esto lo va a activar de manera muy, muy rápida y vamos a ver realmente el beneficio que trajo esta gran inversión. Un lugar transformado. Nadie se hubiera imaginado hace algunos años que esto se iba a hacer y que se iba a hacer como se hizo. Un lugar amplio, confortable, con grandes espacios y sobre todo, pues de última calidad. Así es que felicidades a todos, muy limpio, arriba el mercado, arriba los locatarios, arriba Rosario y puro Sinaloa.